Programa, Copa Jellinot, temporada oficial 1990, la tordilla barataria va a la punta, Moncocet la invicta va por fuera al costado, en el tercero goza, en el cuarto bella linda Kirchha corre en el último lugar, del primero al último hay 7 cuerpos, los primeros 400 metros en la Copa Jellinot, temporada oficial de 1990, con la yegua Moncocet por fuera en 23-2, y está dominando Moncocet ligeramente a Barataria que le anda al costado ahora por dentro, goza en el tercero del cuarto bella linda Kirchha se acerca un poco y se coloca a 7 cuerpos de la puntera Moncocet, 700 metros para la meta en la especial Jellinot de 1990, Moncocet por fuera con el campeón Tobar soportando 56 kilos contra la yegua, Barataria por dentro, con igual hándicap cuando gira en la última curva, goza en el tercero, en 46-1, los 800 entran en la recta de las emociones en la especial Jellinot, Moncocet viene jugando con la yegua Barataria que insiste por dentro, Barataria por dentro, Moncocet por el centro, viene Goza avanzando fuerte por el tercero y Kirchha por dentro por el cuarto, Moncocet la hija de secreto ganando la especial Jellinot de 1990, 390 con el campeonato Barra, fácil en la punta de la yegua, Moncocet número 4, ganó Moncocet número 4, conservando su invicto, segunda Barataria, tercera Goza, cuarta Kirchha, quinta y última la número 3 de la yegua, bella linda en un extra...